Estamos de regreso, miren, un grupo de jóvenes mexicanos, diseñadores y bueno, también promotores han logrado llevar a la ciudad de Barcelona una exitosa muestra de moda mexicana. Lo más notable, pues de diseñadores que van empezando ya muy consolidados. Por cierto, Alejandro Gutiérrez, el organizador de esta muestra, y Roberto Gómez, uno de los diseñadores que participaron y que, bueno, fueron seleccionados porque hay una convocatoria amplia para hacer esta muestra en Barcelona. Están aquí con nosotros y es un gusto recibirlos. Alejandro, bienvenido. Roberto. Bueno, pues platíquenme cómo surge esta iniciativa. Gracias, Arnolo. Bueno, pues la iniciativa surge por la necesidad que hemos detectado a nivel nacional de que faltan plataformas para que diseñadores de moda puedan darse a conocer y apoyar esta difusión que se requiere de la moda mexicana. Lamentablemente tenemos una influencia muy europea y muy americana para sentir que sentimos o creamos moda y hemos perdido poco a poco esta identidad mexicana. Lo que encontramos es esta plataforma a nivel internacional desde la ciudad de Barcelona, ya que ellos están muy interesados en conocer la propuesta mexicana. ¿Quién contactó a los catalanes? ¿Cómo se dio esta unión? Esta unión, bueno. Es una historia de éxito que vale la pena platicar, ¿no? Claro que sí. A través, hace aproximadamente dos años, contactamos con la Asociación Cultural México-Cataluña, MexCat, es una asociación que se dedica a promover México desde la ciudad de Barcelona, con su vicepresidente que es mexicano y el presidente que es catalán. Entre ellos tienen un intercambio cultural muy importante de dar a conocer Cataluña en México y México en Cataluña, específicamente desde Barcelona. Y ellos fueron los que nos invitaron a cubrir esta parte de moda que les faltaba. Realmente ellos principalmente tienen las actividades de gastronomía, conferencias, debates, ciclos de cine mexicano, pero faltaba darle un giro a la asociación y a las actividades que realizan para promover México. ¿Tú te involucras directamente como organizador, como promotor, como publicrelacionista? Así es, nos involucramos 100%. ¿Pero te interesaba ya la moda? Claro, claro, porque desde la ciudad de Guanajuato creamos hace cuatro años una plataforma que actualmente es Guanajuato Fashion Night, donde buscamos un evento donde demos a conocer diseñadores específicamente del estado de Guanajuato para que se den a conocer y la gente también se acerque a ellos. Porque hay un mercado que busca la moda mexicana y que busca no la moda industrial donde existen un millón de la misma pieza. Entonces los diseñadores mexicanos que actualmente radican en el estado de Guanajuato tienen un gran potencial y prueba de ello fue que esta muestra de moda mexicana en Barcelona es la segunda edición y Guanajuato cuenta nuevamente con la representación más amplia a nivel nacional. Muy bien. Y luego se dieron a la tarea de seleccionar a jóvenes talentos, a diseñadores mexicanos de todo el país. Así es. ¿Cómo ocurrió esta selección, Alejandro? Bueno, realmente gracias a la invitación de Mexcar para poder presentarnos en la ciudad de Barcelona quisimos abrir esta oportunidad no solamente al estado de Guanajuato. Estamos viendo imágenes de la muestra ya que ocurrió ahora en octubre, ¿no? Así es. Bueno, esta es evidencia ya del día de la inauguración, el 27 de octubre de este año en el Palacio del Reloj de la Diputación de Barcelona. Contamos con el apoyo de la Diputación de Barcelona y del gobierno de Cataluña por este intercambio cultural donde la asociación también se compromete a promover Cataluña en México. Ellos a su vez nos prestan esta grandísima sede de 300 metros cuadrados donde es una sala noble. O sea, ¿les dieron un trato de primera? De primera. A jóvenes que quizás algunos de ellos por primera vez exponían fuera del país. Así es. De hecho, en su mayoría exponían fuera del país y era la primera vez que asistían porque de los 35 seleccionados a nivel nacional, 15 de ellos tuvieron la oportunidad a través de sus propios recursos de asistir directamente a la muestra y defender su diseño. Varios guanajuatenses, pero estamos viendo algunos de los diseños que se presentaron allá. ¿Qué tal la recepción? Bueno, pues fue magnífica. Al diseñador mexicano, cabe destacar que lo catalogan un poco en el folclor. Entonces, para nosotros decir muestra de moda mexicana... Te encajonan ya. Sí. Hay que superar eso. Hay que superarlo. Hay que hacer una muy, muy ardua tarea y trabajo porque ellos... No, no deje ser como una segunda categoría, ¿no? Así es. El folclor. Creen que un mexicano no puede diseñar algo ya, un diseño más contemporáneo. Y bueno, hay esta combinación del folclor, de lo contemporáneo, pero también de otros productos que ya están adaptados al siglo XXI y son hechos en México. Roberto, tú como diseñador que te fuiste a exponer, ahí ahora sí que literalmente, a exponer tus obras, pero también a exponerte tú, a recibir las críticas, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Verdaderamente fue algo muy interesante. ¿Cómo ha funcionado esta muestra de moda? Como comenta Alejandro, hemos tenido muchísimo apoyo de Cataluña. ¿Tú eres leones? Sí, yo soy de León, sí, exactamente. Pero bueno, hemos tenido muy buena respuesta por parte también de las personas que han asistido al evento. Creo que me siento muy feliz por haber tenido esta interacción con personas de otros países. Esto personalmente me hace como estar más nutrido en el sentido de la moda. Creo que allá la moda es un boom, es algo ya más acercado a la cuna. Muy diferente a lo que pasa aquí en México. Totalmente distinto, totalmente distinto. No tiene un punto de comparativa porque no es lo mismo aquí que allá. O sea, la percepción de las personas, el enfoque es totalmente distanciado, ¿no? Bueno, Alejandro, Roberto, ¿y se dan oportunidades de negocio? ¿Se logran consolidar los jóvenes diseñadores para también convertirse en emprendedores? Claro. Con este tipo de oportunidades. A partir de la segunda muestra de moda ya hubo un acercamiento directo. Este octubre fue la segunda. Así es, este octubre fue la segunda. Este octubre fue nuestro segundo año donde también ya nosotros crecimos como organización y muestra, ya que la primera edición únicamente tuvimos la oportunidad de abrir el espacio 14. Esta segunda edición ya son 35 trabajos y la sede pues aumentó. El contacto comercial que ya pudimos hacer fue crear un punto de venta en una boutique del barrio gótico de la ciudad de Barcelona, España, donde ellos se dieron a la tera de seleccionar algunos trabajos que adaptados al mercado catalán son productos que probablemente puedan ya manejarse y moverse para que ellos también puedan ver la viabilidad en el corto o mediano plazo de contactar directamente a los diseñadores y puedan hacer pedidos internacionales. ¿La posibilidad de que esta muestra que ya está montada, ya estuvo en Barcelona, se presente en México, se presente en Guanajuato, en León? Sería excelente oportunidad. De hecho, acabamos de aterrizar hace cuatro días aquí a México y buscamos justamente esta reproducción de información y de apoyo a los diseñadores. Vamos a entablar pláticas con la parte de Secretaría de Desarrollo Económico porque queremos que esto no se quede ahí, no se estanque Por ejemplo, el tema del calzado en León o el tema de la industria textil en Moro León necesitan el aporte de la moda para no ser solo manufactureros, ¿no? Así es, totalmente. Es el valor agregado que podemos tener. Y tenemos diseñadores, tenemos buenos productores de este tipo de prendas y calzado. Oigan, pues les voy a desear el mayor de los éxitos. No se pierdan para seguir en contacto. Claro. Cuando estén preparando la próxima muestra hay que platicar desde antes, ¿no? Y si es posible, pues invitar también a los jóvenes diseñadores que vayan seleccionando. ¿Te parece, Alejandro? Es excelente y sobre todo invitarlos a la tercera convocatoria a nivel nacional. ¿Cuándo saldrá esto? Saldrá el mes de febrero, ya que probablemente tenemos la tercera muestra. Te vienes al programa y lo platicamos. Ya estaremos en enero acompañándote y de verdad invitamos al gobierno de Guanajuato a que se integre al proyecto porque es muy importante la proyección que estamos teniendo a nivel nacional y sobre todo no dejar a un lado el talento y sobre todo por la industria del calzado y el textil que tenemos en el estado de Guanajuato y sobre todo hacer alianzas. Hacer alianzas es lo mejor que podemos hacer. Tienen ustedes una página web, tienen presencia en Facebook, en Twitter, se les puede contactar fácilmente. Y además un video muy padre donde se muestra cómo fue todo el trabajo, preparación y la propia exhibición ya, ¿no? Así es, los invitamos a encontrar el video seleccionados Muestra de Moda en Barcelona en YouTube, donde podrán conocer a los 35 seleccionados nacionales de este año. Y encuéntrenos también en www.muestradamoda.bcn.wix.com-mexico. Muy bien, ¿no? Roberto. Mi página, mi sitio web es Roberto Gómez MX diagonal Roberto Gómez. Ahí me pueden localizar o en la página de Facebook, en la fanpage Roberto Gómez Diseñador. ¿Tú qué diseñas? Diseño ropa alta costura, para hombre y para mujer. En este caso yo llevé un vestido a Barcelona. ¿Qué tal, bien? Sí, maravilloso. Les ha encantado. Felicidades a ambos, Alejandro Gutiérrez, Roberto Gómez. Yo voy a continuar. Tenemos en el estudio unos momentos más a Jorge Melguizo, consultor internacional ya, antes político y comunicador social colombiano, con una interesante propuesta sobre cómo construir comunidad. Antes de eso, Alonso Escalante con la actividad del Teatro Bicentenario este fin de semana. Una pausa. Gracias. Gracias. Gracias.